Yo soy Evan Sánchez de Servicio Reón y bueno, en esta ocasión vamos a abordar el tema del sensor MAP del Bora 2.5 litros 2008 que estamos realizando la cuestión aquí, si miran los videos anteriores, es que habían conectado dos cables al revés anteriormente este vehículo trae varios problemitas, ya se le corrigieron algunos pero ahorita vamos a hacer el video de lo del sensor MAP lo tenemos abajo y ahorita tenemos uno de prueba para que vean nada más lo que vienen siendo los valores que debemos de tener los valores que debemos de ver como tal tenemos el escáner conectado en datos en vivo y vemos que el sensor YAT y el sensor MAP arrojan con el sensor desconectado 123 kilopascales y menos 40 grados esto es cuando está el conector desconectado bueno, antes de, para mostrar lo que vienen siendo los datos en vivo cabe recalcar que el conector es de cuatro cables aquí viene la numeración, 1, 2, 3, 4 y anteriormente estos dos cables estaban invertidos estos dos, el 1 y el 2 normalmente, bueno, como debe de ser el número 1 debe de estar conectado a tierra que es, el número 1 está conectado al color café que viene siendo tierra el número 2 viene conectado al cable verde que es voltaje de alimentación y los otros dos son los que vienen siendo la señal del sensor YAT y la señal del sensor MAP pero, aquí, el 3 vamos a dar los colores, el 1 es café el 2 es verde el 3 debe de ser gris con negro o negro con raya gris no recuerdo bien, pero son esos dos colores y el cuarto es color azul aquí como lo podemos apreciar ahí está el 4 que es este vemos que viene al azul el 3 viene el negro con gris el 2 viene al verde y el 1 al café anteriormente vuelvo a repetir estos dos estaban invertidos estos dos y es como si no estuviera trabajando pero como vieron estaba la conexión al revés pues también quemaron el sensor MAP además de que pues nunca se apagaba el check miren, aquí está el sensor dañado de este vehículo y vean los valores que tenemos 123 menos 40 vamos a conectarlo el sensor y vean los valores que arroja 51 51 kilopascales 51, 52 y menos 40 sigue arrojando menos 40 pero la presión atmosférica en la que nos encontramos aquí en el estado de México son 77 kilopascales y lo vamos a corroborar con este sensor que está bueno miren vamos a poner este y vean los valores que arroja 77 kilopascales y temperatura 26 ajá como tal ya hicimos que registrar la lectura del sensor tenía ahí un problemilla no nos la estaba registrando bien pero vemos que vemos que debemos de tener así para saber que está que al menos está registrando y que las líneas están bien vamos a trabajar con el que está bueno aquí está menos 27 77 ahora que debemos que debemos de ver aquí déjenme déjenme traer el multímetro ok bueno ya tenemos aquí el multímetro déjenme conectarme nos vamos a conectar a tierra y en la escala de 20 volts vamos a checar ahí tenemos medición estamos conectados al revés por eso el signo menos pero miren el 2 de hecho vamos a checar a estos datos que tenemos o con los datos que tenemos aquí presentes 77 kilopascales tenemos que el cuarto cable nos arroja esta lectura que se debe de ser el del sensor MAP esa es la señal el 4 debe ser la señal del sensor MAP vamos a a checar lo que viene siendo la línea 2 déjenme 2 volts y el cable 3 un poquito complicado hacer esto el cable el cable 2 perdón igual vemos 2 volts y el cable 3 vamos a volver a corroborar el dato aquí está miren corroboramos corroboramos información el 1 va a ser tierra el 2 va a ser la señal supongo que del sensor YAT y no bueno no supongo es la información del sensor YAT el 3 el 3 va a ser la alimentación de 5 volts entonces corroboramos aquí datos ahorita lo comento el porqué y el 4 va a ser la señal del sensor MAP ¿por qué corroboro? porque estaba trabajando mal teníamos conectado estos dos cables pero como estaban mal conectados pues automáticamente no tenía tierra en vez de eso tenía otro voltaje por eso también se puede ver quemado y por eso nos dejó yo creo que de trabajar el sensor YAT aunque el sensor MAP estaba arrojando ciertos datos pero ya venía dañado ya lo checamos con el otro sensor así sin el sensor el número 1 debemos de ver esto porque es tierra el número 2 debemos de deberíamos de ver 5 volts déjenme hacer bien ahí está la conexión de allá 5 volts aproximadamente el cable 2 el cable verde el cable 3 que es el negro con gris tenemos 5 volts que es la alimentación y el cable 4 que es el azul debemos de tener 5.56 volts esos son los datos que debemos de tener sin el sensor conectado ya pusimos los del sensor conectado con el sensor bueno sin el sensor ya vimos que valores debemos de tener aquí en datos en vivo y con un sensor bien debemos automáticamente cuando en cuanto lo conectamos miren los valores que debemos de tener depende estos son los datos de la presión atmosférica aquí en el estado de México depende de la altura en la que se encuentre pues sus datos del sensor MAP deben de cambiar y la temperatura ambiente a la que se encuentren pero estos son los datos que debemos de ver si vemos quizás que lo conectamos y sin hacer nada empieza a brincar o empieza a tener muchas este como variaciones pues el sensor ya está dañado como en este caso también la presión atmosférica pues no no cambia o más bien es errónea lo voy a conectar el que está mal ahí está ahí está conectado y vean 51 kilopascales y menos 40 grados entonces este sensor ya está mal este ya hay que hay que cambiarlo entonces pues espero que les sirva esta información esto es parte de lo que estamos haciendo en este bora de todos los problemas que tenía del cableado del cuerpo de aceleración el cuerpo de aceleración en sí el sensor MAP no registraba bien la lectura este y pues espero que les sirva esta información estaremos subiendo otro otro contenido ahorita pues fueron varios videos de este carro porque nos lo permitió para dividir en varios videos entonces esperamos que les guste la información suscríbanse al canal compártanlo en sus redes sociales eso nos apoya mucho a nosotros y pues con gusto igual ahí en la página en facebook servicio orión ahí estamos ahí vienen los números para agendar cita y pues de momento sería todo les saludo de Iván Sánchez hasta la próxima